El pueblo salvadoreño ha notado que existe un nivel de confianza muy importante en cuanto al tema de inversiones a pesar de una crisis que se vive a nivel mundial de inflación de todos los productos y toda la parte del comercio como ha afectado diversas industrias pues El Salvador tiene números positivos y vemos como el volumen de exportación ha incrementado conforme al año 2021 hemos visto como son 3.800 millones de dólares que en materia de exportación de diferentes productos de diferentes industrias de la industria manufacturera de productos alimenticios de productos farmacéuticos entonces esto genera no solamente empleabilidad sino que ratifica el nivel de crecimiento y el nivel de confianza que el país tiene y algo muy importante y quiero destacar que primero que nada las medidas tomadas por el presidente para poder tener una estabilidad en los precios del combustible ha sido un factor que es reconocido por diferentes industrias y en este caso incluso por diferentes gremiales de la exportación donde ellos pues reiteran este nivel de confianza hemos visitado muchos de ellos y han dicho las decisiones del presidente con las 11 medidas hasta la inflación ha sido sumamente positiva para nosotros y otro factor importante para que este número no solamente genere más empleabilidad que también genere mayores ingresos para el estado y genere más rentabilidad para estas industrias es el tema de seguridad las acciones tomadas en esta guerra con las pandillas o contra las pandillas o contra las pandillas ha sido un factor positivo para que se dinamice la economía y el comercio pueda movilizarse sin ningún problema ¿Cómo va a venir a mejorar el tren? Si vemos con todos los planes de movilidad en cuanto al tema de infraestructura vial, infraestructura marítima y toda la parte de infraestructura de conectividad aérea también consideramos que es un importante elemento a tomar en cuenta porque cualquier alternativa a través de estas vías es una oportunidad para bajar costos, para reducir los costos y también los tiempos de desplazamiento del país va por un momento incluso para poder ampliar su operación en el puerto de Acajutla para que esto pueda dar oportunidad no solamente como país sino que para toda la región incluso los ojos de los países hermanos o vecinos de la región de Centroamérica ven el aeropuerto, ven la parte de los puertos y en este caso el puerto de Acajutla y el proyecto del tren del Pacífico como una gran oportunidad en la que ellos quieren literalmente subirse a este tren ¿Cómo van las negociaciones con la empresa Doha para la construcción del aeropuerto del Pacífico? En el caso de todas las empresas a nivel internacional que tienen los ojos puestos en El Salvador ven la gran oportunidad que el país tiene, la forma en la que el país se proyecta hacia el mundo o hacia afuera y también la manera de administrarlo a nivel interno un país que no tiene problemas de corrupción, que se combate la corrupción y al mismo tiempo un país que está combatiendo de frente el problema de la inseguridad y que genera más turismo y que ahora tiene mejores ingresos y mejor desarrollo económico pues permite que empresas como Doha Engineering quieran subirse a este proyecto del aeropuerto del Pacífico el aeropuerto del Pacífico tiene un gran potencial, terminados los estudios de factibilidad nos ratifican del enorme potencial que tiene la zona oriental del país y nuestras costas la riqueza natural del Golfo de Fonseca que permite que diferentes operadores y en este caso la empresa Doha Engineering que es la número 55 en el mundo en este nivel de proyectos pues quiere ser parte de este desarrollo, estamos evaluando las posibilidades para generar no solamente el proyecto, la parte de diseño, la parte de ejecución, la construcción de la obra en los próximos días sino que también ver cuáles son las alianzas con otras empresas que están interesadas en ser los operadores y tener esta especie de asocio público privado o una concesión en la cual el gobierno de El Salvador con la empresa privada pueda operar este aeropuerto Si tener un régimen de excepción no afecta al tema de inversionistas Cuando nosotros hablamos con diversos inversionistas, cuando hablamos con empresarios de diversos sectores, de rubros o servicios siempre la respuesta es la misma, el nivel de confianza que genera el régimen de excepción para toda la población honrada para toda la ciudadanía trabajadora e incluso para todos aquellos que están en los sectores del comercio abre una oportunidad a sus canales de abastecimiento y a su logística Ahora tener la oportunidad de llegar a lugares donde antes no llegaban, poder estar en territorios con toda la confianza donde antes no tenían presencia comercial para estas inversiones o estas empresas es un elemento positivo, es algo que si vemos dos cosas adicionales como es la movilidad de todos sus colaboradores para ellos es positivo que pueda su gente poderse desplazar en todo el territorio y lo más importante es el ahorro que ya no tienen que pagar una renta o una extorsión para poder llegar a cualquier lugar del país Javier Ponce Constantemente nosotros hemos tenido una excelente relación con nuestros hermanos de Costa Rica Costa Rica pasó por un momento político en el cual obviamente hubo una transición de gobierno y nosotros pues en ningún momento frenamos nuestras relaciones sin embargo puso como un momento, un tiempo para poder reflexionar el tema del ferry pero pasada la situación y ahora retomado de parte del gobierno de Costa Rica ya con su nuevo gobierno pues nosotros seguimos avanzando con esta gran oportunidad que tenemos una empresa costarricense que está muy interesada en tener esta operación ya hemos visto toda la parte de ingeniería, la parte de proyección lo que nosotros tenemos que hacer ya no es más que hacer digamos la salida inaugural nosotros estamos a nivel de infraestructura listos para poder iniciar esta operación consideramos que es importante aprovechar y más ahora con los precios de los combustibles a pesar de que nosotros tenemos los precios más bajos de la región pues Costa Rica no tiene la misma situación, es de los que más caros tienen los combustibles entonces sería un ahorro muy importante que generaría mejores ingresos para todo lo que es la industria de transporte de carga entonces esta oportunidad entre países y del modelo que el presidente Nayib Bukele proyecta con el ferry creo que viene a reiterar que son oportunidades que la región nunca vio y que ahora debemos de aprovechar la otra pregunta, comisionado, ya si tiene algún lugar para donde se va a trasladar la escuela militar tras la construcción del nuevo estadio aquí, 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 en Ciudad Verde todos los amantes del deporte considero que están esperando con ansias el proyecto del nuevo estadio al construirse pues yo considero que las autoridades competentes sobre el tema de los deportes van a ser los que van a dar esas noticias gracias